Diez días después del paso del terremoto y el tsunami mortíferos en Indonesia, el último balance se recrudece. Casi 2.000 personas han perdido la vida y unas 5.000 se encuentran desaparecidas. Pese a las dramáticas secuelas de la catástrofe, el gobernador de la provincia de Celebes Central instó a la población a recuperar la normalidad. Algunos estudiantes volvieron a las escuelas para limpiar las aulas y preparar la llegada de sus compañeros. Estamos ayudando a los niños a superar el trauma. Estamos intentando fortalecer su estado mental para que vengan a la escuela voluntariamente. Un grupo de alumnos vino sin que se lo pidiéramos y estaban muy felices porque echaban de menos estar aquí. En las zonas más afectadas se ha restablecido el suministro de agua y de electricidad y algunos comercios se han abierto en los últimos días. El desastre natural ha dejado unas 62.000 personas desplazadas y cerca de 200.000 en situación de emergencia humanitaria.